Si no se sienten emocionalmente bien, si sienten que han perdido el brillo en su vida, si sienten que no son la misma persona que eran antes. Hoy es el Día de la Salud Mental y saben que el 70% del contenido de este programa es sobre eso. Hoy invité a Mario Citalán, a Mario Guerra, ambos terapeutas, especialistas en salud mental, y a Pablo León, que es neuropsiquiatra y psiquiatra, para hablar del gran mito detrás de la terapia y detrás de la psiquiatría, pero sobre todo de lo importante que es, por sobre todas las cosas, priorizar nuestra salud mental. La gente llega al doctor normalmente cuando está gravísima, de lo que sea. Es bien común, particularmente la salud mental, porque la salud mental en el sentido estricto no duele. No se dé. No es como una úlcera gástrica, que igual me aguanto, la gente igual se aguanta. No es un pie diabético, exacto. Exactamente. Entonces es todavía peor. Es todavía peor, Mario. Dice un dicho popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y curiosamente la salud mental parecería ser que no se va perdiendo porque la vamos compensando de una o de otra forma. Y vamos generando formas muy curiosas de vivir. De sobrevivir. De sobrevivir, esta parte, y que consideramos que está equilibrado. Y que muchas veces las personas de nuestro alrededor son las que se están dando cuenta de nuestros cambios, de nuestras frustraciones, de nuestras pérdidas. Pero nuestra cabeza sigue compensando, sigue compensando. Y bajo esta línea tenemos esto que es el sesgo cognitivo. No vemos exactamente lo que está sucediendo a pesar de que hay un dolor, ¿no? Que, como comentaba Pablo, no es un dolor que se note. Digamos un malestar. Es un malestar. Un malestar subjetivo raro denominado dolor emocional. Yo tengo un mecanismo de sobrecompensación muy curioso. Y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, pero también lo tienen. Como siento que no me puedo dar el lujo de tirarme en una cama, llorar por la vida, desanimarme. Entonces yo tengo un cajón en donde lo que me incomoda lo guardo. O sea, los tres me están viendo con cara de, híjole, todo bien, Marta. Solo estamos tomando notas. Exacto. Y entonces, lo que no me es conveniente para ese momento que tengo que yo producir en la vida, lo aparto. Mientras sea temporalmente para resolver algo. Sí. Todos a veces cuando tenemos una pérdida, una situación muy estresante, decimos, ahorita no tengo tiempo para estar triste. Claro. Ahí dices, ok, porque tengo que lidiar con esto. Claro. Lo malo es mantener ese mecanismo permanentemente. Es decir, ir posponiendo tu expresión emocional, el propio sentir, invalidándolo y no buscar la ayuda necesaria. Yo puedo entender, insisto, que después de un evento crítico yo tengo que salir adelante como pueda. Pero después, en esa resaca del golpe emocional, sí tendría que hacer algo con eso. Sobre todo, si empiezo a notar que antes de tal evento era yo de una manera y después del evento fui de otra hablando de un incidente crítico. O a veces pasa que hay personas que no tienen esta conciencia de, pues, ¿qué tiene? Así soy. Cuando todo mundo te dice, yo digo, a veces tenemos que escuchar a la gente y ver de qué es lo que la gente más se ha quejado de nosotros. Si soy impulsivo, si soy muy aislado, si soy muy callado, si no paro de hablar, si no me paro de mover, si de todo critico, si de todo me quejo. Bueno, oye, pues vale la pena. Claro, muchas personas dicen, pues si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Pero no podríamos decir, oye, ¿no será que de verdad hay algo que no me he dado cuenta de mí, que valdría la pena, no? Es como si vas en el coche y dices, ¿qué tiene mi coche hecho homo blanco? Seguramente porque hay papa, ¿no? No, 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 no es que haya papas hecho homo blanco, está pasando aceite, ¿no? Sí, sí, sí. Y tienes que hacer algo con eso. No, no, no es, no es hielo seco, no es una fiesta de carros alegóricos. ¿Quién de ustedes puede verse 15, 20 años atrás y dices, es que yo no era como soy hoy? Yo antes tenía ilusión, estaba contenta, era una persona animada, era optimista. ¿En qué momento yo ya he perdido, así le digo yo, mi brillo? Sí, sí, totalmente. Y es que como dice Mario, o sea, muchas veces si no estoy abierto a esta retroalimentación o hago un ejercicio como el que dices, de verdad pasa desapercibido. Yo creo que mucha gente no tanto es que no le importe, sino que ni siquiera sabe que está cursando un problema de salud mental. De hecho, las estadísticas ahí están. O sea, 70% de la gente no sabe que tiene un problema de salud mental cuando tiene un problema de salud mental. Entonces, si yo no tengo esta capacidad como autocrítica de decir, oye, pues igual si es la tercera persona que me dice que de verdad le baje dos rayitas y no lo acepto no como necesariamente un insulto, sino como una forma de hacer introspección. O hago esto y digo, a ver, este sí soy yo, o sea, este que está gritando todo el día, que está enojado todo el día, sí soy yo, porque no era el yo de hace 10 años. Sí. Pero es bien difícil eso, porque en el día a día, pues esto se normaliza. Esto se normaliza. Y la gente efectivamente cree que así es. O sea, así soy. Ya tengo mal carácter, así soy. Y efectivamente a quien le guste, ¿no? Entonces se empieza a enquistar todavía más este problema. Fíjate que hay dos cosas bien interesantes, que esta parte de la conciencia, ¿no? Cuando tenemos esta maduración cerebral entre los 21 y 25 años en la corteza prefrontal, que nos permite, pues, entender las cosas de una manera diferente. Y esto que llamamos juicio y que al final del tiempo se va modificando también en relación a los estímulos, las personas con las cuales convivimos, etcétera. Y que nuestro juicio se va modificando. Técnicamente, entre más juicio tenemos, queremos prever más las cosas. Y estamos tratando de adelantarnos en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo cuando consideramos que las cosas no van a estar como yo quiero, que es la famosa incertidumbre. Y que la incertidumbre nos hace estar en un estado de alerta de manera más constante. Y que al momento de querer adelantarnos, queremos saber qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo. Y ese exceso de conciencia, no podemos decir de manera coloquial, porque no es como tal, pero ese exceso de conciencia puede provocar un gran sufrimiento en las personas, ¿no? Cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, esta parte de no prever nuestros actos, pues, nos hace ser bastante ridículos, divertidos, porque no vemos esas consecuencias. Conforme somos adultos, vamos viendo esas consecuencias. Y nuestros hijos, hablábamos con Mario hace ratito, ¿no? De que puede ser que a nuestros hijos no les dé mucho gusto tener unos padres como nosotros. Porque precisamente por el amor nos queremos adelantar o les queremos evitar ciertas cosas que al final tienen que vivenciar. Pero que en esta etapa de juventud es tan agradable equivocarse, es tan agradable meter la pata y no prever el riesgo, que por eso sentimos que vivimos mucho mejor. Y luego hay personas que ya no lo ignoran, porque ya no lo pueden ignorar, porque ya lo que les pasa llega a tal magnitud, que saben que su vida está siendo afectada, que está siendo alterada. Y sabiendo que tienen algo, son las personas que dicen, no, ¿sabes qué? Es que no quiero ir al doctor porque no sé que me digan que tengo algo. O no quiero depender de una pastilla. Es cierto. No quiero depender de la terapia, tengo que poder yo solo, porque si soy una persona con una mente eficiente, yo tengo que resolver mis problemas por mí mismo. Yo les digo, a ver, dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos del alimento, dependemos de la convivencia social para tener una buena salud física y mental. Si tuvieras que depender en algún momento de tu vida de un medicamento, si tuvieras que depender por algún tiempo de un proceso terapéutico para estar bien, ¿por qué no? So be it, claro. Y luego hay personas que de alguna manera dicen, bueno, de eso no me voy a morir. Mira, algunas personas lamentablemente sí, por problemas de salud mental que los pueden conducir a la muerte. Pero vamos a pensar que tú afortunadamente no eres de esos, no, no te vas a morir, pero tu calidad de vida, la calidad de vida de las personas que amas, tus relaciones, tu mundo personal, tu satisfacción laboral. Es que eso es una especie de muerte en vida donde hagas lo que hagas, no te hallas, no disfrutas o estás eternamente ansioso. Este es otro, 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 otro gran, gran tema que yo no termino de entender. Ustedes saben que los terapeutas no medican, los que medican son los psiquiatras. Y aquí tenemos a Pablo y Pablo León es psiquiatra y es neuropsiquiatra. Él es el que te medicaría. La pregunta es, ¿por qué creemos que el cerebro, a diferencia de cualquier otro órgano del cuerpo, es diferente, y cuando te dicen que tu cerebro no está funcionando bien y que te tienes que medicar porque necesitas controlar los niveles de dopamina o lo que sea, ah, no, ese no. Pues sí, sí creo que es el estigma y el tabú que tienen todavía estas enfermedades y sus tratamientos, porque tienes toda la razón, no son diferentes. O sea, si alguien tiene un problema cardíaco, le dice a sus compadres, a sus amigos, oigan, voy al cardiólogo, no puedo vernos el viernes porque tengo, pero si es un psiquiatra, no, 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 no vayas a decir. Y además hay esta mala creencia que todo lo que sucede en mi cerebro está bajo mi control. O sea, las personas tenemos esa idea. El cerebro yo lo controlo, lo que pasa en mi cerebro yo lo controlo. No pensamos lo mismo del páncreas o del hígado. Claro. Eso sí es independiente. Cierto, cierto. Pero eso es falso. O sea, de hecho, las capacidades cerebrales que son voluntarias son algo así como el 30%. El otro 70% son actividades involuntarias. Desde las más simples, por ejemplo, yo no les puedo decir ahorita, a ver, ponte a sudar. Las emociones, por ejemplo, tienen un gran componente autónomo. No están bajo mi control al 100%. Puedo aprender a regularlas y a manejarlas y a controlarlas, pero tienen una actividad a veces independiente de la voluntad. Fases, digamos, tempranas, en donde pueden ser atendidos los pacientes, por ejemplo, con psicoterapia nada más, ahí sí una buena intervención psicoterapéutica sí puede modificar mis químicos cerebrales, pero eso solo en ciertos límites. Entonces, muchas veces es hasta que se cruce ese límite que la gente dice, bueno, ahora sí vale la pena ir a buscar ayuda porque sí ya tengo ataques de pánico, ya no duermo, ya no como, ya mi vida está completamente disfuncional, pero sí. Y no solo son desbalances químicos. Lo que pasa en depresión, ansiedad, por ejemplo, es que se pierden conexiones cerebrales. O sea, el cerebro realmente se desconecta, las neuronas, que son la base del funcionamiento del cerebro, tienen que estar conectadas para funcionar adecuadamente. Una persona con depresión, ansiedad severa, pierde esa capacidad de conectividad neuronal. Las neuronas se desconectan. Entonces, yo pierdo capacidades como la capacidad para pensar bien, para concentrarme, para ser objetivo, para ser razonable, incluso para modular mis emociones. Entonces, hay estudios que demuestran que hay cambios reales en el cerebro. Estructurales. Estructurales, se adelgaza una parte del cerebro, que es la corteza cerebral, cuando yo sufro una de estas enfermedades. O sea, son reales. Pero así como Pablo fue muy claro en explicar por qué en cuestión de psiquiatría solo no puedes, por qué en cuestión de terapia solo tampoco puedes. Aunque pudiéramos, yo digo, ¿por qué no podríamos abreviar el proceso, hacernos acompañar en el proceso, ir y no ir solos en el proceso? ¿Qué queremos demostrar? Que somos autónomos, independientes, autosuficientes. Lo podemos seguir siendo yendo a terapia. Lo podemos seguir siendo, no pierdo autonomía, no pierdo independencia. Pero es que aparte tampoco es cierto. Porque you're biased. Estás sesgado. Tú no puedes ser tu propio terapeuta. No, no puedes, no puedes. Porque traes sesgo. No, por eso ni tu familia puede ser. Porque la incomodidad es algo que no es natural para el ser humano. Entonces, uno siempre tiende a regresar, por no decir justificar, la forma en que eres para regresar a tu lugar cómodo. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces por qué de cargar una caja muy pesada tú solo te acabas tronchando la espalda? Y yo digo, si pides ayuda para cargar un mueble, una sala, porque no pides ayuda para cargar el peso de lo que sea que has venido acumulando por mucho tiempo, del peso de lo que sea que has venido acumulando por años, pues es momento de pedir ayuda. Claramente, no le vas a pedir a un niño pequeño que te ayude a cargar un sillón. Le tienes que pedir ayuda a una persona que sepa de mudanzas y que sepa mover el mueble sin romperlo, sin dañarlo y sin lastimarse. Pero me encantó la analogía que diste. Tú no le puedes pedir a un niño o a un no profesional, alguien no competente, que te ayude a cargar una loza. No, no puedes, no deberías y es peligroso, puede ser dañino. Y después vamos a pensar que la logran poner, al rato se va a caer, porque está mal puesta, está agarrada con hilos. Sí, cualquiera podría decir, mira, pues yo con un whisky me duermo y se me olvidan los problemas. Ajá, se te olvidan, no se resuelven. Hay una diferencia entre distraerme para no pensar y no sentir y entre realmente resolver el conflicto que está generando esto que estoy teniendo, que a veces requiere una intervención terapéutica y a veces requiere además, es además, una intervención psiquiátrica. Mira, los terapeutas, y no me dejarán mentir mis amigos acá, los terapeutas y los psiquiatras trabajamos de la mano. Yo siempre he dicho, desconfían de un psiquiatra que les hable mal de los terapeutas y desconfían de un terapeuta que les hable mal de los psiquiatras, porque entonces ahí trae un sesgo personal de alguna manera. Trabajamos de la mano. Cuando no es necesario, el psiquiatra cuando no ve necesario, no te va a referir a un proceso terapéutico. El terapeuta cuando no lo ve necesario, no considera que te puede referir a un proceso psiquiátrico. Pero yo muchas veces he tenido pacientes que le digo, mira, me encantaría que fueras a consultar a un psiquiatra, te voy a pasar un dato, y dile que mi impresión terapéutica es esta. Dile, esa es mi impresión terapéutica, y que por eso te refiero a una consulta, para que él te valore y nos diga si ve algo de lo que yo pienso, o te diga, no, hay algo así, regrésate al proceso terapéutico. Porque yo necesito apoyarme de quien sabe más de lo que yo no sé, pero que sospecho que existe. Claro. Mario Zitalán. Es tan abstracto a pensar precisamente en la psicoterapia, en el sentido estricto de que no tiene algo que mida, técnicamente, que sí los hay, y que precisamente estamos trabajando sobre dos cosas que al mismo tiempo interactúan, y que su interacción óptima favorece a la toma de decisiones, análisis, emociones, etcétera. Que es la interacción entre nuestro cerebro y nuestros pensamientos, o lo que denominamos también mente, que tiene mucho que ver con, como si lo comparáramos con las computadoras en un hardware y un software, ¿no? El hardware es el cerebro, es la estructura que debe estar funcionando de manera óptima, y que precisamente trabaja con los neurotransmisores, trabaja con las conexiones neuronales, etcétera. Pero está la otra parte, ¿no? Que es lo que trabajamos los terapeutas, que es el software, ¿no? Precisamente la información que está entrando por diversas vías, porque solamente pensamos que la información entra por la vía auditiva, ¿no? También tenemos la vía visual, los cinco órganos, nos favorece a la introducción de estos datos, y lo interesante de esto es cómo los percibimos, cómo los interpretamos, y aquí vienen nuestros sistemas de creencias, nuestros valores, nuestros antecedentes, que hacen que la situación se vuelva más compleja, y que al final de la historia haga pensar que una terapia, pues no tiene el impacto que pudiese tener, por ejemplo, un fármaco, cuando, como atinadamente decía Mario y Pablo, tienen que estar en unión, porque ciertamente, frases, ciertas palabras, van a generar nuevas conexiones, que es lo que necesitamos, pero también tienen el poder de modificar la bioquímica cerebral, y que de hecho, las personas conforme están vivenciando constantemente, ciertos estímulos negativos, nocivos, tanto por su entorno familiar, el entorno laboral, la misma sociedad, y que no se están, no están siendo conscientes, están reforzando estas carreteras, estas conexiones, y lo único que aprenden a utilizar, son estas líneas, estas carreteras de información, que les generan una forma de actuar, al momento que van a terapia, estarás de acuerdo, doctor Cayo, generamos, o les damos las opciones, para generar nuevas carreteras, nuevas carreteras virtuosas, que al principio, pueden estar llenas de baches, porque no estamos muy acostumbrados, a estar en las mismas, pero conforme vamos avanzando sobre ellas, y vamos aplanándolas, se vuelven de alta velocidad, se vuelven específicamente, las que vamos a utilizar más, y es ahí, cuando abandonamos las carreteras del sufrimiento, y entramos a las carreteras, precisamente del desarrollo, del crecimiento, del bienestar. Un terapeuta, te da alternativas, que probablemente a ti solo, no se te hubieran ocurrido. Te muestra cosas, que no has visto en tu narrativa, a veces se genera una visión de túnel, solamente veo, el problema, el problema, entonces, porque a mí, de chiquito no me querían, y por eso, a mí me exigían más, y cuando yo les digo, le digo, oye, y te exigían más, de verdad, porque no te querían, o porque veían algo en ti, que probablemente les hacía pensar, que tú eras más capaz, entonces, cuando se quedan pensando, ah, no lo había pensado así, ya en ese momento, que ves a la persona, que se queda con una pausa, que sostiene la respiración, por una fracción de segundo, se queda con los ojos, con una mirada perdida, y te dice, no lo había pensado así, dices, ándale, vamos por buen camino, y cuando abres la puerta, cuando abres esta carretera, como decía Mario, esta otra carretera, dices, oye, y si transito por allá, y entonces empiezas a ver, y empiezas a pensar, y empiezas a atar otros elementos, que no habías unido a esto, y entonces, empiezas a desarrollar, tú mismo o tú misma, nuevas explicaciones, nuevas historietas, porque finalmente, lo que nos contamos, no dejan de ser historietas, la verdadera historia, yo creo que no la podemos conocer, aunque conociéramos los hechos, nunca sabríamos, por qué los hechos fueron como fueron, y no fueron de otra manera, pero podemos hacer historietas, pues al menos de más amplias, con más posibilidades, y entonces, a partir de ahí, van cambiando las acciones, van cambiando las creencias, y hasta uno puede inclusive, comprometerse mejor, con el proceso terapéutico, precisamente en la terapia, damos otras opciones, de recibir esa información, y de autodarnos la información, porque ese es el mayor problema, el diálogo interno, qué tan nos llevamos bien, con nosotros mismos, y qué tan no, y si nos llevamos mal, porque no estamos cumpliendo, lo que otras personas, nos dijeron que teníamos que cumplir, y no necesariamente, lo que nosotros queremos, o a donde queremos llegar, el sufrimiento, se vuelve muy fuerte, entonces, hay que tener cuidado, cuáles son, las precisamente, las cosas, que nos decimos, continuamente, qué nos decimos, desde que nos levantamos, o qué nos decimos, desde que llegamos, a nuestros lugares de trabajo, porque tenemos como que, ciertas frases, en ciertos lugares, que nos repetimos mucho, sí, sí, bueno, a ver, a mí, yo la analogía que uso mucho, con mis pacientes es, a ver, yo les digo, una cosa es el taller mecánico, y otra la escuela de manejo, o sea, si el coche no funciona, tienes que llevarlo a un taller mecánico, en ese caso, pues tienes que ir con un médico, con un psiquiatra, si tu coche funciona bien, pero tomas pésimo las curvas, necesitas ir, a que te enseñen, cómo manejarlo, pero tú no puedes pretender, manejar bien un coche, si no arranca, de nada me va a servir una terapia, si yo no duermo, no como, este, todo el tiempo me siento, triste o decaído, no puedo pensar bien, yo voy a ir a una terapia, y no voy a captar, lo que me están diciendo, entonces, tienes una depresión, muy probablemente, hay que tratártela, y ya que estés bien, entonces ahora sí ve, a que te enseñen, cómo agarrar las curvas, ¿no? y a veces la gente se confunde, porque es difícil saber, cuándo el coche no funciona, o cuándo soy un pésimo conductor, me encanta, porque nadie nos enseña, a manejar la vida, y eso es lo que supone hacer un terapeuta, ayudarte a manejar tu vida, fíjate que la parte de enseñarles más, en un primer momento, darles el aprendizaje, de qué es lo que está pasando en su vida, porque a veces las personas piensan, que nosotros les vamos a decir exactamente, lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, en el momento que lo tienen que hacer, y cuánto tiempo lo tienen que hacer, cuando la realidad es, mostrarles las gamas de posibilidades, cómo se estructuran estas posibilidades, y precisamente, cuáles se podrían ser, las mejores decisiones, para precisamente, dejar en manos del paciente, precisamente, eso, porque, ni el terapeuta, va a tener el control de la vida de un paciente, ni el psiquiatra, va a tener el control de la vida de un paciente, en absoluto, les damos la oportunidad, de que vean, todas esas oportunidades, o la gama, de posibilidades que tienen, de su vida, de su entorno, de su realidad, Mario, yo creo que a veces, por ejemplo, a veces idealizamos a una persona, porque tenemos una necesidad, de que esa persona sea, lo que nosotros necesitamos que sea, pero a la par, le ponemos pruebas, pruebas que ninguna persona va a pasar, pruebas que la persona va a fallar, y entonces decimos, claro, yo sabía que me iba a fallar, yo sabía que no era la persona indicada, y entonces, sale de una relación, a otra relación, a 32 relaciones, y dice, ¿por qué tengo tan mala suerte? Y le digo, no, es que algo debes estar haciendo, ¿no? Pero, pero pasa que luego le digo, mira, lo mismo que hiciste con tu padre, lo mismo que hiciste con tus parejas anteriores, lo estás queriendo hacer conmigo, me estás queriendo idealizar, ¿no? Cuando les devuelves esto, lo estás haciendo conmigo, y me estás poniendo pruebas, y me estás exigiendo, y al rato vas a decir, me voy de la terapia, porque la terapia no me sirvió, porque ese ha sido tu patrón, obsérvalo, míralo, reconoce eso en ti. ¿Quieren saber ustedes, si necesitan ir al psiquiatra, o al terapeuta? Les tenemos un examen. Uno, humor ansioso, te sientes inquieto, con frecuencia esperas lo peor, estás aprensivo, o estás muy irritable y explosivo. 100%. Perfecto. Sí, a todo. Dos, te sientes tenso, es decir, te sientes a veces fatigado, no te puedes relajar, puedes llorar fácilmente, las emociones a flor de piel, o a veces sientes que no puedes estar quieto, y te tienes que estar moviendo. Sí. Tres, miedos, es decir, a veces me siento con miedo de cosas irracionales, como estar solo, la oscuridad, subirme un avión, estar en un elevador, o miedos por mi salud, hipocondria, ya me pasó algo, seguro estoy enfermo de lo peor. 100%. Perfecto, venga. Cuatro, insomnio, me cuesta trabajo empezar a dormir, o sí duermo, pero me despierto en la madrugada, o me despierto, pero más temprano de lo que debería, y con una sensación de cansancio, no descansé bien, un sueño no reparador. Cinco, a veces tengo dificultades de concentración, estoy disperso, y a veces con mala memoria, estoy distraído. Seis, a veces tengo falta de interés, no disfruto las cosas como antes lo hacía, a veces me siento un poco triste, y tengo cambios de humor muy abruptos a lo largo del día. Esos son los seis mentales. Primer síntoma físico, dolores y molestias musculares, siento rigidez muscular, me duro el cuello, la espalda baja, los hombros, a veces me siento tenso y contracturado. Ocho, síntomas somáticos generales, es decir, a veces me suman un poco las oídos, de pronto siento esta sensación, como de debilidad, calambres, hormigueo, o adormecimiento del cuerpo. No. Ok. Nueve, a veces tengo taquicardias, palpitaciones, me brinca el pecho, siento que se me acelera el corazón, o a veces cuando estoy acostado en las noches, siento como late mi corazón, o escucho como late mi corazón. Diez, o tercer síntoma físico, sensación de peso en el pecho, a veces siento que tengo que suspirar frecuentemente, me falta el aire, me falta un poco el aire, o a veces siento que mis pulmones no les entra el aire suficiente, y tengo que inspirar profundamente con frecuencia. No. Después, síntomas gastrointestinales, todos los síntomas gastrointestinales del mundo, cómo me siento inflado, tengo cólicos, tengo gases, a veces tengo estreñimiento, a veces diarrea, dificultades para tragar, ardor, dolor. Doce, síntomas geniturinarios, es decir, puedo tener alteraciones menstruales frecuentes cuando soy mujer, y tengo cambios muy abruptos de mi estado de ánimo, días previos a la menstruación, durante la menstruación me siento muy mal, cólicos, dolores, cambios fuertes de ánimo. Sí. Y a veces puedo tener disminución del deseo sexual a hombres y mujeres. Último síntoma, a veces puedo tener boca seca, a veces sensación de bochornos, como cuando menopausia, pero no estoy en menopausia, sudoración excesiva, por ejemplo, de las manos, del cuerpo, y este es muy común, a veces me siento mareado, o tengo una sensación como de mareo o inestabilidad, una sensación como de que está temblando, pero no está temblando. Ahora, de estos 13 síntomas, solamente con tener cuatro de ellos, puedo tener algún nivel de ansiedad. Ok, yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cis. Siete cis y ocho cis. Sí. ¿Deberíamos estar medicadas? No, deberíamos de, sí, o sea, probablemente sí. No, sí, sí. Quise ser más política. nada más rápido, rápido, rápido. ¿Cómo sabes si, por ejemplo, Rebeca y yo, si nos tienes que dar para arriba o nos tienes que dar para abajo? Bueno, en realidad estos síntomas van muy de la mano con ansiedad. Ah, yo soy la más ansiosa. Casi siempre eso significa que hay que dar un poco para abajo. Serenarnos. Sí, así es. ¿Y cuáles son esos? Los medicamentos que usamos, básicamente, aún cuando es para ansiedad, son antidepresivos. Sí. Y hay antidepresivos que son más útiles para la ansiedad. Pablo León, les voy a decir dónde lo van a encontrar, es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra, en psiquiatría LRS, psiquiatría LRS.com, en todas las redes sociales igual. Así es. Apunten el número de su consultorio, cincuenta y cinco quince cuarenta y cinco cuarenta y dos cuarenta. Así es. ¿Cómo saben si lo que necesitan es ir a terapia? Mario Citalán y Mario Guerra. Cosas muy interesantes y muy complejas a veces de ver. A ver. ¿Cómo estás manejando tus pérdidas? Y principio, date cuenta si tienes pérdidas. ¿Estás perdiendo amigos? ¿Estás perdiendo trabajo? ¿Estás perdiendo el control? ¿Estás perdiendo la capacidad de ver lo que te gusta y lo que no te gusta? Esa es una. Los pensamientos repetitivos. Hay que identificar si tienes algo que se repite constantemente y muchas ocasiones tiene que ver con ese pensamiento nocivo hacia nosotros mismos. No puedo, no soy lo suficiente, nadie me entiende, estoy solo, me odio, etc. Este tipo de pensamientos hay que tenerlos en cuenta. Si están presentes necesitas recibir tratamiento. Mira, les voy a dar un indicador que puede ser interesante, sobre todo si lo identifican ustedes. Cuando estamos, yo entiendo que cuando algo nos pasa pues sabemos que hay una causa, ¿no? Este bien como decía Pablo, bueno, si se explica mejor de otra manera, mi ansiedad, mi proceso, porque estoy a punto de hacer un examen, examen profesional y no estudié, pues claramente me voy a sentir ansioso. Pero hay un indicador que creo que es importante. La mayor parte del tiempo en la vida cotidiana estamos distraídos, vamos, venimos, conducimos, estamos en el tráfico, hay que entregar cosas, reportes, hacer programas de radio. Pero, ¿qué pasa los fines de semana y qué pasa por las noches justo antes de irte a dormir? Cuando estás en silencio, cuando estás en actividades compulsivas, cuando están los fines de semana en soledad, por ejemplo, o con el menos ajetreo y en ese momento te sientes con tus pensamientos triste, abatido, ansioso, pesimista, de que no puedes estar, aunque sea tengo que prender la tele o marcarle a alguien porque no sé estar solo, porque no es que no sepas, es que esos pensamientos que te llegan, que ahí están siempre, no creas que te llegan, no son como la bruja que llega en la noche, están todo el tiempo y están operando en ti, solamente que no los haces conscientes hasta esos momentos, justo antes de irte a dormir, cuando te despiertas en la noche con una mala calidad de sueño o los fines de semana. Si se sienten diferente, pesimistas, ansiosos, catastrofistas, o que no se hallan en unos momentos de soledad, hagan de cuenta que esos momentos de soledad son como un espejo que les está enseñando algo que está pasando en el inconsciente y sería muy buena idea buscar ayuda. No se anden tomando nada que no les haya recetado un profesional de la salud mental, porque luego corren, fíjate que tengo unas gotitas que me restaron muy buenas, tómate esta pastilla que ni siquiera trae envoltura, no se anden metiendo nada que un profesional de la salud mental, en este caso un psiquiatra les haya indicado, porque ellos saben cómo te lo ponen, cuándo te lo quitan, la dosis que hay que ajustar, por favor no se automediquen. Más usadas pueden ser peligrosas. Totalmente. Mario Guerra, Mario Guerra en todas las redes sociales, algún curso. Encuentro Humano.com, siempre tengo talleres, no se los voy a decir ahorita, pero ahí están los de octubre, están los de noviembre en precio de preventa, y pues ahí lo van a tener, y para los de octubre tienen un descuento, el cupón MENTE20, MENTE20, van a tener 20% en los talleres de octubre, para que no digan que no hay donde atender la salud mental. Me encuentran en mariositalan.net, ahí están todas mis redes sociales, precisamente también el trabajo que hacemos terapéutico, y pues también lo que hacemos a nivel grupal. Claro, y aparte estás en TikTok, ¿no? En TikTok como arroba DRMENTE, arroba DRMENTE, no bailo, pero subo videos para que despierten su mente. Gracias, a los tres, muchas gracias. Gracias. Esa es nuestra prioridad en este programa, ayudarlos a ustedes, a que todos nos cuidemos la salud mental.